Con el objetivo de buscar soluciones al problema de atrasos con los pagos que tienen los suplidores del Programa de Abastecimiento Institucional del Consejo Nacional de Producción, la institución embosó una hoja de ruta para agilizar los procesos. Así lo comunicó el presidente ejecutivo de la institución, Rojis Bermúdez, en un encuentro con dirigentes, productores independientes y de frijol de la zona sur, con suplidores del PAI, en el Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón. En el encuentro, comunicó además que intensificarán el diálogo y la negociación con las instituciones involucradas, con el objetivo de encontrar mayores facilidades en el proceso y reducir el plazo de cancelación a los suplidores. Los pequeños y medianos productores de verduras a programas del Estado enviaron una carta la semana anterior al presidente ejecutivo del CNP, en la que se plantea el problema que enfrentan por pagos pendientes correspondientes a la entrega de productos agrícolas, a escuelas, a hospitales, a centros penitenciarios y los encinai. Uno de los principales problemas que aqueja al PAI es que algunas instituciones no se cuentan con el método de pago centralizado. Esto conlleva a que en ocasiones tengan que enviar un empleado al CNP desde San José hasta zonas alejadas a traer los cheques que emiten las instituciones, lo que se traduce en un retraso considerable en la cancelación de los pagos. Atendiendo a varios productores, ya visitamos el centro agrícola cantonal, productores independientes, a los productores de frijol y a otros grupos que tienen algunas quejas o sugerencias o observaciones al programa y estamos atendiéndolos de buena manera, atendiendo estas sugerencias y vamos a iniciar un proceso de diálogo con todas las organizaciones, con todos. El próximo 10 de julio los jerarcas del CNP tendrán la primera reunión de directores regionales de la institución para transmitir esa comunicación horizontal hacia los productores. Vamos a tener la primera reunión de directores nacionales y regionales de la institución para precisamente transmitir esa comunicación que sea bien horizontal hacia los productores. en realidad es a ellos a quienes nos debemos, es al sector productivo que nos da el día a día y debemos a ellos tema de mercado, tema de facilidades, tema de ser facilitadores entre el productor y el mercado institucional. Entonces, pero sí, ya estamos dichosamente negociando con las instituciones del Estado a las que les proveemos el producto para que busquemos soluciones como pago centralizado, menos días en cada depósito, cosas de ese tipo, porque al final en lo que nosotros podamos avanzar con las instituciones, eso se va a ver reflejado precisamente con los productores. Bermúdez expresó que no dejarán de trabajar para buscar soluciones prontas, para garantizar que los productores sigan siendo proveedores locales del programa. Donde podamos acortar ese tiempo de pago y que sea ojalá el 100% de lo que ellos nos venden, verdad, no atrasarles ni monto ni días. Eso para nosotros es muy importante porque al final nuestra razón de ser es el productor, verdad, es el pequeño y mediano productor y en el tanto nosotros podamos sostenerlos, darles el soporte económico que ellos necesitan, así van a poder producir, levantar la producción y levantar su capacidad propia interna de abastecimiento a nuestras instituciones. Hace dos meses el PAE inició el proceso de solicitudes vía web, el cual facilita los procesos logísticos. Además, la semana pasada arrancó un plan piloto para agilizar el proceso de pago a proveedores, con el que los suplidores entregan de manera directa la factura a la institución, sin tener que pasar por la validación que exigía el PAE.